Bueno, fíjese que Eduardo recibió un reconocimiento en México por su trayectoria y él continúa haciendo cine y ahora dice que quiere transmitirle al público mensajes positivos y religiosos. Me encanta. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Honor a quien honor merece. Eduardo Verástica es galardonado por su gran trayectoria en la industria del entretenimiento. Un hombre que cambió totalmente su vida. De pronto llegas a la cima de tu montaña y te das cuenta que después de tantos años de trabajar muy duro para acumular todas estas cosas, te das cuenta que no eres feliz y eso fue lo que me pasó. Después de 10 años de carrera, seguía teniendo esa inquietud ahí adentro, pero estaba vacío y lo único que hice fue darle vuelta. Un héroe de muchas causas, un mexicano apasionado de su trabajo que lucha por el bien. Mi intención es la de hacer de este mundo un mejor lugar a través de los medios de comunicación. Entrevistas, cortometrajes, documentales, películas, música, redes sociales, todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación. Quiero comunicar cosas positivas, quiero comunicar buenas noticias, quiero comunicar cosas que inspiren a las personas a amar más. Actor, productor y cantante. Eduardo Verástica continúa con proyectos cinematográficos. Bueno, hay tres proyectos que estamos desarrollando. Uno de ellos y el más ambicioso se llama Magnificat, que es María, madre de Dios, la matanza de los inocentes. Es el episodio, el episodio de este hombre poderoso, Herodes, enfermo de soberbia y de poder, que se sentía amenazado por el nacimiento del Mesías y manda a matar a todos estos niños menores de dos años, la famosa matanza de los inocentes. Y es básicamente como este hombre poderoso quiere matar a la familia más humilde del mundo, José, María y Jesús. Las otras dos películas, todo lo que vas a ver en estas historias que vamos a contar, que también son muy conmovedoras, historias que están diseñadas a inspirar. Bueno, ahí está Eduardo Verástica, pues buena intención, ¿no? Claro, y sobre todo que si tiene su talento y lo quiere compartir con la gente de esta manera, se respeta y se admira. Está dando un buen ejemplo. Está como repuestito, ¿no? Pero se ve bonito.